Lo primero sería la propia industria, la industria que se ha revolucionado y que nos ha dado un paradigma completamente nuevo de vida, de sociedad y también de modelo productivo. Una industria en la que probablemente el icono sea el coche autónomo, o el dron, o los robots, que cada vez van a estar más presentes en nuestras vidas. Una industria que vuelve a basar, como lo hizo a mediados del siglo XIX, con esa primera revolución industrial que duró 60 años, la del vapor, que tuvo una disrupción brutal en la vida de las personas por siglos, es decir, el paso del campo a la ciudad, o esa segunda revolución industrial, la de la electricidad, la de la petroquímica, que duró 50 años y que tuvo como disrupción fundamental la creación de la clase media, o esa tercera más reciente, esta ya solo ha durado 40 años, la de la computación y la informática, que tuvo como disrupción fundamental para el mundo la globalización. Estamos en la cuarta, la cuarta que si seguimos este decalaje de los últimos 150 años puede durar solo 30 años y de la cual ya llevamos vividos bastantes y en la que España no está ni liderando ni adaptándose. Yo creo que España puede ser esa California de Europa que se adapte a estos cambios y a esta nueva industria, una industria que lo va a cambiar todo y una industria además que en mi opinión va a ser la precursora de cambios netamente positivos. Saben ustedes que en estos debates sociológicos están los pesimistas, seguro que todos han leído a Homo Deus de Harari, lo que dice que la revolución digital va a suponer unas disrupciones que van a ser muy negativas para la empleabilidad, para la sostenibilidad del estado del bienestar, en definitiva creando una desigualdad y una lucha de clases entre los que están dentro de la tecnología y los que no. Y están los optimistas, Pinker, Norberg, son los míos, son aquellos que piensan que esta revolución lo que va a hacer es precisamente acercar más a la gente, hacer los procesos laborales mucho más productivos, eficientes y sobre todo conseguir que los políticos levantemos esa bandera para conseguir adaptar las sociedades a los cambios.